¿Y tú? Estabas maldito. Ahora vas a editarlo. ¡Maldito! ¿Estás pensando en alguien más? Porque si es así, Alfredo debería saberlo. Y como tú eres tan honesta, ¿por qué no hablamos de Luis Eduardo y de ti? ¡Túren! Dime su nombre. ¡Dime quién es! ¡Dime su nombre! ¡Dímelo! ¿Con quién me engañaste?